¿Qué es la realidad? A veces no, a veces tiene respaldos legales como para llevar a cabo las actividades de conservación, a veces no. Entonces yo creo que el tema de las realidades es que son muchas realidades. A veces se cuenta con los recursos, a veces no. Entonces no hay un criterio único en este trabajo. A veces no hay un criterio único en este trabajo. Gracias.